Hola, soy Ana Cordellat y en este vídeo vamos a ver cómo insertar gráficos. Para ello, el primer gráfico va a ser gráficos de sectores. Para ello, lo primero que tenemos que tener es una variable, en este caso se llama fidelización de usuarios, es decir, usuarios de un programa que no han abandonado, es decir, que continúan u otros que han abandonado a lo largo de los años. Para ello, para representarlo gráficamente, nos vamos a insertar y elegimos el gráfico. En esta pantalla ahora lo que tenemos que es seleccionar los datos, botón derecho, seleccionar datos y agregar. En nombre de la serie lo que tenemos que seleccionar es el título que queremos que lleve el gráfico, en este caso fidelización de usuarios. seleccionamos y en los valores seleccionamos los valores que toma cada variable, seleccionamos y le damos a aceptar y en editar debemos escoger el nombre de cada variable, le damos a aceptar y en este caso ya tendríamos el gráfico de sectores completo, podemos añadirle, agregar elementos de gráfico diferentes como por ejemplo la leyenda aunque ya la contiene o el título de gráfico, por si lo quisiéramos cambiar. Nos vamos ahora a los gráficos de líneas, en este caso por ejemplo tenemos una nueva variable que es la evolución de la fuerza prensil y tenemos diferentes sujetos a lo largo de cinco momentos de muestreo. Entonces para ello, de nuevo volvemos a insertar y nos vamos a los gráficos de líneas, de nuevo tenemos que seleccionar los datos y aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora cuando pone nombre de la serie no hay que poner el título sino hay que elegir el sujeto que es, en este caso el 1, seguimos y en los valores que toma sí que vamos a elegir toda la fila de datos, le damos a aceptar y ya tenemos el sujeto número 1 y aquí en editar de nuevo tenemos que elegir los diferentes momentos de muestreo para que nos aparezca en el gráfico. Ahora le damos a agregar para añadir otro sujeto, repetimos el mismo proceso con el 2 y volvemos a elegir la fila de datos, aceptar, modificamos editar, volvemos a elegir inicio y agregamos en este caso el 3, de nuevo seleccionamos la fila, aceptar, modificamos el eje X y por último el cuarto y nos quedará solo elegir la fila de datos, le damos a aceptar, editar, perfecto y aquí tenemos, le damos a aceptar y tenemos cómo quedaría la variable, en este caso el eje se nos queda demasiado grande, entonces lo que podemos hacer es dar formato al eje y empezar desde tal vez 15, entonces ponemos 15 y aquí podemos modificarlo, ya se nos modifica ir de dos en dos, ahora se nos queda un poco mejor y por último tal y como hemos visto antes en agregar elemento al gráfico podemos añadirle la leyenda que nos aparecerá a la derecha y si queremos también podemos añadirle el título del gráfico que sería encima del gráfico y pondríamos aquí evolución de la fuerza prehensil de acuerdo y tendríamos el gráfico editado, por último nos vamos a los gráficos de dispersión donde el objetivo es relacionar una variable en el eje X con otra variable que se representa en el eje Y, entonces en este caso nos vamos a los diagramas de dispersión y repetimos el proceso, seleccionamos el botón derecho, seleccionamos los datos, agregar y si nos fijamos ahora nos salen tres tipos, el nombre de la serie que en este vuelve a ser vamos a ver el título de nuestro gráfico, si nos fijamos ahora lo que vamos a relacionar es la fuerza medida en un salto y la velocidad medida en sprint, el valor del eje X vamos a seleccionamos, le damos clic, ahora seleccionamos la otra variable que es el sprint y aceptamos, de nuevo aceptar y ahora si lo nos fijamos vuelve a quedarnos demasiado espacio al inicio porque el salto empieza a partir de 30, entonces para ello vamos a darle formato al eje, dar formato a eje y aquí empezaremos a partir de 30 damos a la tecla intro y ya se nos modifica el gráfico, espero que estos vídeos os hayan servido de mucha ayuda y gracias por vuestra atención ¡Gracias! 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 ¡Gracias!